Música 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 Esca el mar que se pinta y su colegalidad Es el tanguito, manda el joven sin identidad Una fumada, sus problemas se sumarán El personaje está dentro de todo En el que fume, gana La vida no se debe en el siú Con dos gramos y un papelillo el Whitman simplemente Olvida, corre con tranquilidad Solo asimila la importancia De andar feliz con la vida muy de salida Música 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 La vida de un rapero no es de grande Hay que vivirla hasta que descanse Sí córgame Sí córgame Vida de rapero Créame La vida de un rapero no es de grande i just wanna live i just wanna live Hey! sensing Solo quiero vivir La vida de un rapero es común y corriente Conoce mucha morra, raperos y mucha gente Y en especial, que te estás dando a conocer Y a toda tu bola estás diciendo que te gusta hacer Lo primero es tener confianza en uno Si momo la pinto para esas cosas de puño Pero déjame te explico, como me la rifo Loco natural, yo no ocupo, anda grimo Vale, vale, lo que es peso de la calle Déjale la lata para que raye Sí, date el gusto, canal No, nadie mira, nadie se cubre los rostros Solo vives tú y no miras a la dos Y sale ya de tu metro cuadrado Que te transforma en un monstruo No, nadie mira, nadie se cubre los rostros Solo vives tú y no miras a la dos Y sale ya de tu metro cuadrado Que te transforma en un monstruo Hoy me vi encerrado en mi habitación Casi salí y me di cuenta que afuera existía un sol Envolviéndome, mi metro cuadrado dejé Pude ver la verdad entonces, no sé Llevo tantos años viviendo con los ojos vendados Privados de verme en alguien más reflejado De rostro cubierto por miedo a no ser aceptado What you know about me Where you know I know I know I know my lip gloss be popping Yeah, yeah, yeah for St. G acceleration Oh, oh, oh La catastrofe del mes este, es el 2011 Oh, oh The real MC, the real beatmaker, skill to kill, grande como los Lakers, si quieren un free, no lo intenten, no lo intenten. He conocido de todo, viví en ciudad, Babilonia, es oscuro como la droga de Colombia, lo mío es nuevo, lo tuyo lo confundo, pareces momia, momia. Yo no confío ni en mí, ni en mí, ni en mi sombra, he visto caer MCs, MCs, para mí eso es norma, son normas de la calle, la muerte está en sala de espera, con un crono en metro que desespera, y yo entro en detalle, tengo un ritmo encabronado, solo espero que está ahí. Segunda calle, segunda calle, tanta flor, tanta flor. México, ha llegado una vez más cabrón, porque tengo el micrófono, y está prendido buenón. México, ha llegado una vez más cabrón, hasta España mando el dos, y ahora es con Santa Claus. Voy sin freno, me reno, toque en mi terreno, no tengo ni película, pero ya soy estreno. Sencillo y sin brillo, nunca me ha pulido, las calles me enseñaron que nada nace tupido. Mira con mil objetivos, que corren los top y nunca me alcanzan, con vuestros autorraperas que andan en el cielo, que son de la NASA. Les cagó el balón los grandes pilares que dicen que estos tienen casas, porque no estamos de mil y ni a cienes decimos que no nos alcanza. ¿Qué pasa tío? De cerca ya sentiste el frío. ¿Qué pasa tío? Te metiste en un tremendo lío. Para que entiendan, comprendan con quienes se han metido, trajimos lo que es alto, balón, no pa' les unido. Para que guache ni vea, que defienden lo suyo, tú dile a su lado. Gracias.